Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo Me dice nuevo aliento Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen con todo lo más importante que pasó en este martes en donde estaremos explicando los para muchos polémicos 19 títulos de Boca en estos últimos 10 años junto con la confirmación y el plan del PSG para llevarse a Messi el pedido de Gallardo para seguir el River la despedida de Lisandro López y muchos más rumores y noticias del fútbol europeo y de nuestro fútbol argentino y entre estas bombas por explotar nosotros seguimos con nuestro desafío de llegar a los 730.000 suscriptores hoy gracias a tu aguante estamos a menos de 7.000 personas así que si aún no te suscribiste aprovecha ahora para suscribirte y sumarte a esta gran comunidad que vive sin parar lo mejor del fútbol y la vida día a día mi nombre es Joaco y con este desafío que tenemos juntos vamos ahora a meternos de lleno en este gran resumen de hoy que espero que lo disfrutes y antes de arrancar con este nuevo resumen te quiero recomendar a Banguin una página de juegos de azar muy fácil de usar en donde en medio de una gran variedad de juegos estilo casino tenemos la opción de apostar por el resultado de nuestro equipo o liga favorita en este caso vamos a ponerle unos euros ahí al Atlético Madrid confiando en que va a poder seguir con todo en esta liga en frente del Eibar y así de sencillo entramos ahí, hacemos la apuesta, éxito así que ahora habrá que esperar que el Cholo quiera ganar ese partido y ya que estamos si vos usás el código Joaco en Banguin vas a tener hasta el 500% de bonificación en tus primeras 4 apuestas así que con estos beneficios exclusivos pasate por Banguin el link te lo dejo en el comentario fijado así empezás a divertirte y de esta recomendación este martes arranca cargado de movimientos a falta de 11 días para que termine el mercado de pases europeo porque en tanto el Milan oficializó la llegada del delantero Manzukic de 34 años como jugador libre el rossonero ahora acelera por los defensores un tití y junior firpo del Barcelona mientras que su clásico Inter que según la Gaceta de lo Sport a partir de marzo cambiará su nombre de Fútbol Club Internacional en Milano para pasar a llamarse solo Inter Milano sacándose las siglas F y C del escudo habría cerrado con el Udinese la incorporación de Rodrigo Depol pero para junio a no ser de que vendan a Eriksen en estos días en ese caso Depol pasaría directamente al Inter en este mismo enero pareciera que acabando con esto las chances de sumar al Papu Gómez que tendría su futuro afuera de Italia ante la dificultad de los clubes italianos de pagar los 15 millones que exige la Atalanta por el enganche de 32 años por otro lado en Inglaterra el Liverpool y el City se sumaron a la pelea del Leeds de Bielsa por quedarse en estos días con Adama Traoré el potente jugador español de 24 años que busca salir del Wolverhampton por cerca de 35 millones mientras que el Chelsea estaría preparando una oferta de 90 millones de euros por Erling Haaland el goleador del Dortmund que creen que será fundamental para terminar de armar su equipo soñado robándoselo al Real Madrid que por su lado podría fichar a Mohamed Salah que a sus 28 años puso en duda su continuidad en el Liverpool abriendo la chance para vestirse de blanco por más de 100 millones sin embargo el que estaría más cerca sería David Alaba el defensor del Bayern que ya habría acordado llegar gratis en junio al Madrid para reemplazar una posible salida de Sergio Ramos que sigue sin resolver su renovación aunque por ahora su padre y representante lo desmiente y ya que estamos en España en tanto el dueño del Atlético Madrid piensa poner todos los millones necesarios para asegurarse la continuidad del Cholo Simeone por lo menos hasta 2024 el DT argentino que no la pasó bien fue Almirón que tras retrasar dos horas la conferencia de prensa los periodistas se enojaron y no asistieron dejándolo solo sin preguntas un clima tenso para Jorge que encima sigue en puestos de descenso con su Elche de Bragarnik igual el que realmente la pasó mal es el Benfica quien tanto desea repatriar a Enzo Pérez y al Toto Salvio sufrió un fuerte brote de 17 contagios entre su plantel y cuerpo técnico analizando posponer partidos y entrenamientos por dos semanas y de esta llamativa confirmación en España se oficializó la sanción de Messi por su agresión por la que ganó su primera roja en el resumen del domingo una expulsión que aunque la prensa hablaba ayer de hasta 12 partidos de sanción finalmente el comité solo lo multará con dos partidos afuera perdiéndose el encuentro contra el Cornellá por Copa del Rey y ante el Elche por Liga el fin de semana una decisión muy repudiada por muchos hinchas españoles que pedían por lo menos más de cuatro partidos afuera considerando que fue una agresión directa sin ánimos de querer jugar a nada aún así el Barcelona apelará para intentar bajar la sanción a solo un partido justificando que fue su primera roja y no tiene antecedentes violentos y para vos son justos los dos partidos de sanción o cuánto merecía y de decisiones la que dio la vuelta al mundo fue la que tomó el PSG al confirmar sin vueltas el interés para sumar a Messi al equipo un rumor que venía sonando como venimos viendo desde hace tiempo pero ahora después de meses finalmente Leonardo el director deportivo del París lo afirmó por primera vez en una nota con France Football y grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista de refuerzos del PSG sabemos que estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el caso de Messi para ficharlo bueno de hecho no todavía no estamos sentados negociando pero nuestra silla está reservada por si finalmente decide no renovar aún faltan 4 meses que en el fútbol son una eternidad especialmente en estos tiempos y con esta confirmación el PSG se convierte además en el primer club que afirmó su deseo real de contratarlo siendo conscientes que hay chances de que Leo se vaya del Barça si siguen las frustraciones como la de hace unos días por la Supercopa pero entendiendo también que la cosa puede cambiar en estos 4 meses y el Barcelona podría remontar su situación ganando títulos y haciéndolo cambiar de opinión por ahora el París quiere asegurarse de tener el mejor ambiente hasta junio consagrándose campeón de todo en Francia y volviendo a dar pelea en búsqueda de revancha en Champions en donde arrancará su camino en octavos enfrentándose justamente ante el Barça de Leo habrá que ver qué pasa en este cruce que podría ser clave para definir el deseo de Neymar de jugar otra vez con su amigo Leo y con todo esto vos crees que Messi acabará en Francia o pensás que seguirá en el Barça a vos a dónde te gustaría que vaya y mientras me escribís lo que opinás de esto en la caja de comentarios y aprovechás de paso estos segundos para suscribirte a nuestra gran comunidad donde vivimos lo mejor del fútbol todos los días en Estados Unidos el Inter de Beckham y el Pipa Higuaín aprovechó para cambiar de técnico contratando a Phil Neville que renunció al cargo como DT de la selección femenina de Inglaterra por aceptar este nuevo desafío en el fútbol masculino y de esta buena noticia llegaría una mala para el Rayados de Monterrey que informó un brote de 18 contagios en el plantel y cuerpo técnico confirmando los positivos de los argentinos Funes Mori Craneviter y Maxi Mesa y de estas importantes bajas del Rayados en tanto en Argentina Claudia la ex esposa de Diego ganaba el Masterchef alegrando a sus hijas Dalma y Janina en el ascenso argentino subiría a la segunda categoría Güemes de Santiago del Estero por primera vez en su historia tras una muy polémica final ante un Mitre al que le negaron este clarísimo penal por una falta que para el árbitro era fuera del área y expulsándole un jugador a los 20 minutos del primer tiempo por doble amarilla tras esta falta que ni los jugadores de Güemes reclamaron un caliente partido que terminó en alegría para Güemes por penales en medio caerían críticas de todos lados acusando que robaron el ascenso por la influencia del santiagueño Pablo Tobillino la mano derecha del chiquitapi en la AFA y de todo este malestar a la espera de la nueva fecha de la primera nacional el zapito Colioni ya empezó a trabajar oficialmente en su nuevo ciclo en Central Córdoba al igual que el ruso Sielinski en estudiantes aprovechando su primera conferencia con el pincha para pedir refuerzos y justamente sobre el refuerzo Fatura Brown habría aceptado la nueva oferta de Rosario Central para empezar a atajar en el canalla una postura distinta a la de Marco Ruben que finalmente rechazó volver a Central para algunos periodistas por su pelea con Vecchio el hoy referente del equipo y de referentes hoy la noticia la daría Licha López el emblema y bandera de Racing que a sus 37 años decidió ponerle fin a su segundo ciclo en la academia confirmándolo en una conferencia de prensa en la que aclaró que se marcha tras sentir que ya no puede dar el 100% para el equipo para mi no no es un día triste porque me voy con mucha tranquilidad de haber dejado todo de se quebró perdón quiso sacar pecho haber haber vuelto después de de muchos años a cumplir un sueño y me voy feliz y después de un imborrable paso por el club de su corazón ahora Licha tiene una serie oferta desde Estados Unidos del Atlanta United de Hainsey y habrá que ver qué pasa con uno de los últimos ídolos de un Racing que buscará por su lado pararse rápido ante una tan sensible baja anímica por ahora la academia sueña con repatriar a Paul Fernández uno de los pilares principales en la última Superliga ganada y aunque está difícil en cuanto a lo económico Racing no pierde la fe y vos qué pensás que pasará con la academia y estás de acuerdo con la salida del Licha y en tanto el lateral Lucas Rodríguez presionó con sus ganas de seguir en independiente para que el club le extienda su préstamo desde Tigre San Lorenzo después de varias reuniones confirmó por fin la contratación de Diego Dabove como su nuevo técnico reemplazando a Mariano Soso una pareciera que acertada apuesta de Tinelli que busca volver a armar su plantel bajo la personalidad e inteligencia del DT ex argentinos y a vos qué te parece Dabove para el ciclón y de esta decisión según Taze Sports Gallardo decidió cortar antes de lo pensado sus vacaciones que mostramos en el resumen de ayer con toda su situación para agendar mañana a una importante reunión con el presidente Donofrio ¿el motivo? su continuidad en River porque según cuenta la prensa Gallardo seriamente analiza terminar su ciclo como DT del millonario por todo el panorama que destacamos ayer pero con más ganas de quedarse que de irse el muñeco solicitó hablar con Donofrio para expresarle que solo seguirá en caso de que el presidente le asegure una estabilidad económica en el club que permita reforzar bien al plantel en este mercado de pases teniendo chances de sumar al 9 del que hablamos hace unos días y a los dos uruguayos que Marcelo tiene en la mira desde hace tiempo pero además Gallardo quiere saber con qué jugadores no contará en este año para evitar sorpresas a último momento buscando que los dirigentes logren convencer a Enzo Pérez de que siga y en medio de esto River también le ofrecería mantener aunque sea 6 meses más a Montiel que renovaría su contrato buscando también una mayor cláusula para venderlo por un precio más alto que esos 7 millones que ofreció la Roma y otro que también estaría cerca de renovar es Armani que con el deseo de llegar al Mundial de Qatar cuidando el arco de Argentina piensa extender su contrato hasta 2023 y para vos ¿qué terminará pasando con Gallardo? ¿vos crees que podrá con este equipo seguir cosechando títulos en el año? y en medio esperamos por esta importante reunión de mañana y la final del fútbol femenino entre River y Boca estaremos repasando en el resumen de mañana en Boca no hubo que esperar mucho para las operaciones exitosas de Guanchope Ávila de una hernia que lo venía molestando hace tiempo y del Pulpo González por su lesión en el peroné que le demandará hasta tres meses de recuperación pues de la final de Copa Maradona en donde tras todos los festejos que vivimos y te recomiendo repasar del resumen de ayer con alguno que otro palito a River Boca sumaba su título número 70 causando orgullo en sus hinchas pero malestar en sus rivales armando una polémica importante al recordar que hace 10 años Boca festejaba el clausura 2011 resaltando que este era el título número 51 llamando la atención que ahora sume 19 trofeos cuando en la última década solo festejó 8 títulos y muchos empezaron a cuestionar que Boca estaba inventando títulos sin embargo esto tiene una explicación porque desde 2011 con el regreso de la Copa Argentina se empezó a contar como oficiales todas las copas nacionales ganadas en la historia sumando así 12 copas llegando a un total de 63 títulos en 2011 pero en esa revisión histórica también se vio que Boca tenía anotado de más el clausura del 91 por lo que le restaron ese logro dejando un total de 62 que sumado a los 8 títulos conseguidos en estos últimos 10 años da un total de 70 aún así a pesar de esta explicación son muchos los que siguen cuestionando que esas copas sumadas no deberían tener importancia al ser ganadas en la época amateur sin embargo vos estás de acuerdo con esto o pensás que estas copas no valen de acuerdos recordándote pasar por Van Wyn aprovechando el código Juaco para disfrutar de beneficios exclusivos para cerrar este gran resumen de hoy la última polémica llegaría de parte del Toto Salvio pero curiosamente contra los hinchas de Boca después de dar una nota y espien en donde hablaría primero así de sus chances reales de irse no puedo decir que me voy a quedar porque uno en el fútbol nunca sabe lo que va a pasar pero bueno si viene algo mejor yo lo voy a analizar con mi representante y si es mejor para mí me voy a ir seguramente lo voy a aprovechar porque también mi idea hoy pienso en vivir en Madrid un club de Arabia algo de eso podría ser algo mejor también económicamente seguro no les voy a mentir yo acá creo que estaré ganando no sé la mitad de lo que ganaba en Benfica ahora en felicidad no hay comparación y más lo que uno vive jugando en Boca y de una forma que no gustó mucho para aclarar su futuro el Toto despertó realmente la bronca a pesar de su autocrítica al tirarle palitos hacia sus compañeros tras su error y hasta Miguel Russo por la derrota ante Santos veníamos mostrando partidos muy flojos como con Inter de local con Racing allá el equipo no venía jugando muy bien Miguel quería que tenga mucho uno contra uno pero bueno lo que pasaba que tampoco las bandas no funcionaban muy bien los laterales no se proyectaron bien no había muchas combinaciones entre los extremos y laterales entre que no venís jugando bien y después tenés que remontar va a terminar jugando peor todavía ni centro tirábamos encima yo me puedo hacer cargo en la acción que estuve yo que tenía que hacerle esfuerzo y volver ahora como equipo yo creo que el equipo también tiene que estar preparado para cuando alguien pierde la pelota porque nadie hace un partido perfecto que ningún jugador pierde la pelota tenía 5 jugadores atrás que como equipo quizás podían hacer un poco más si yo no pierdo la pelota ¿quién la va a perder en el equipo? porque yo tengo que ir uno contra uno siempre perderla 10 veces pero que dos o tres pasar y hacer realmente peligro porque si no lo intento que metan a un volante de contención en mi puesto todos en general nos hicimos un buen partido y no estuvimos a la altura de lo que era una semifinal y sería por estas palabras que muchos hinchas que ya estaban enojados por su rendimiento pidieron ahora en redes sociales su salida por considerar inapropiadas sus actuaciones y estas formas de declarar para algunos en contra hasta de boca aún así vos que pensás de lo que dijo y con todo esto nosotros terminamos el resumen de hoy pero antes me gustaría que me digas vos ¿qué opinás? ¿te parecen justos los 70 títulos de boca? y ya que estamos entendiendo toda la historia del fútbol para vos ¿cuál es el club más grande de toda la historia del fútbol argentino? mi nombre es Joaco gracias por tu aguante y ahora nosotros nos estaremos viendo como todos los días mañana en un nuevo video nos vemos y chao ¿cuál es la historia del fútbol? ¿cuál es la historia del fútbol?